El edificio donde se encuentran las instalaciones de la empresa Imla, importaciones latinoamericanas, había sido construido hace 50 años. El edificio obviamente había tenido sus remodelaciones con el pasar del tiempo, cada vez que éstas fueran necesarias y los edificios vecinos eran más o menos del mismo estilo. Para hacer un sector o una cuadra donde se llevara a la gestión de oficinas y labores de este estilo, con mayor facilidad de lo que se haría si se colocan estas construcciones en diferentes puntos de la ciudad, mezclándose con suburbios, lugares meramente turísticos o recreativos. Era un área empresarial desde su concepción. Eso me lo explicó mi padre, quien es uno de los miembros fundadores de Imla, pero también me comentó que con anterioridad el sector le pertenecía a los nativos de la región y decir que la extensión de terreno fue comprada sería ser muy superficial en cuanto a lo que sucedió. Pues prácticamente el lugar se le había quitado a sus anteriores dueños, bajo amenazas pasivo-agresivas de gente que tiene recursos prácticamente ilimitados hacia personas que en muchas ocasiones ni siquiera terminan de conocer bien los derechos a los cuales son acreedores, por el simple hecho de vivir en el país y ser ciudadanos de éste. Era obvio que el tema no le enorgullecía, pero a mí me interesaba saber qué fue lo que pasó en aquel entonces, lo que fui sabiendo de la casa fue por insistir bastante a mi papá para que me contara lo sucedido, y siempre lo hacía desviando detalles y dejando pasar partes de la historia que quizás tendrían relevancia. Me dijo que la constructora que se encargaría de levantar los edificios del área había hablado con el líder del pueblo aledaño a las tierras donde se construirían los edificios. Le mintió diciéndole que había un porcentaje de contaminación muy alto debido a diversos factores en el área, y que por tal motivo querían comprar las tierras para levantar un área de reciclaje, esto alegaba el empresario de poco o nulo sentido de la moral. Sería la única oportunidad de poner en venta la extensión territorial que pertenecía al pueblo y sus habitantes, pues ellos eran, supuestamente la última empresa interesada en hacer una inversión, que tardaría fácilmente 50 años en recuperarse. Al final hubo un trato. Obviamente todo era mentira, nadie busca hacer una inversión que tarde toda una vida en reponerse, ninguna empresa hace actos de caridad solamente por salvar al pueblo, siempre hay una razón detrás, la cual les traerá ganancias económicas a los empresarios del corporativo. Cosa que el líder de los nativos desconocía por ser ajeno a la ciudad y al mundo empresarial. Esto se descubrió por parte de los originarios del lugar, pues las construcciones en el lugar empezaron y lejos de verse algo que empezara a aparecer plantas de reciclaje. Se dejaban ver los primeros indicios de lo que iban a ser edificios, donde se albergarían oficinas de empresas grandes. No había nada que los nativos pudieran reclamar, no había algún agujero legal o algo de donde aferrarse, pues las firmas habían sido puestas en los papeles oficiales, las tierras fueron vendidas con engaños. Pero eso no venía específico en los contratos, fue causa de la confianza de los vendedores hacia sus compradores, quienes cayeron en una trampa pasiva de manera perfecta. Lo que este cúmulo de empresarios avariciosos no sabían, es que los nativos no iban a quedarse de brazos cruzados, y si esto no era solucionado por la vía legal, sería por sus propios méritos. Y si no lograban conseguir lo que por derecho era suyo desde el principio y se les quitó con engaños, por lo menos iban a arruinar a quienes les mintieron de una manera tan descarada. Los nativos del este del país eran conocidos y ciertamente temidos por sus prácticas ritualistas, las cuales mantenían siempre herméticas y privadas para los integrantes más cercanos de sus comunidades. Este hermetismo se debía a que no querían que nadie que no fuera de su origen se pusiera a practicar y deformar sus ritos, los cuales formaban parte de su cultura y de sus antepasados. Sin embargo, esto no era solamente un atractivo cultural de los pobladores, sino que tal como lo aseguran algunos, los nativos practican una clase de brujería que resulta ser perjudicial. Una práctica fuerte que resulta en el desencadenamiento de una terrible maldición hacia quien vaya dirigido, esta práctica es de hecho, un tabú entre los nativos, por lo tanto, algo desconocido para el resto de la población. Lo cual hace que se tenga muy poca información de cómo se realizan esta clase de rituales para dirigir muerte y ruina a la víctima. El líder de los nativos amenazó a la directiva de empresarios, les dijo que no encontrarán descanso de la maldición que va a caer sobre ellos, que el error más grande para ellos mismos y para sus futuras generaciones, fue quitarles lo que por derecho era suyo, y que se van a arrepentir de lo que hicieron. La mayoría de empresarios rieron, otros lo tomaron a broma de parte de aquel hombre mayor, quien al ver que no había nada más que hacer, recurrió a una simple y vacía amenaza para intimidarlos. Empecé a ir para ayudarle a mi papá en cuestiones administrativas, pues por lo general se llevaba grandes cantidades de trabajo a casa, pero semanas después, como esto resultó en una inversión de tiempo importante para mí, me contrataron durante una temporada. Pues estaba cerca de concluir mis estudios universitarios y pronto podría firmar un contrato más longevo en esta misma empresa. Pasó un tiempo desde los altercados con los nativos de la región y las cosas se habían calmado bastante, pero las palabras del anciano, líder de su poblado, no eran solamente para asustar. Más temprano que tarde descubriríamos, aunque algunos siguen dudando, de lo que algunas personas son capaces de hacer cuando les quitan sus territorios. Por los pasillos de las oficinas empezó a circular un extraño rumor, varios de hecho, pero el más frecuente y mencionado por los empleados del corporativo, era que había un hombre que de vez en cuando se veía deambular por ahí, en cualquier área del edificio, en lugares donde no tendría por qué haber gente, era alguien que nadie conocía, que ningún empleado había podido identificar, y que de hecho, se veía muy diferente a cualquier trabajador del lugar, era encorvado y vestía un overall, como si de un empleado de mantenimiento se tratara. Tenía un paso raro, muy característico, le llamaban el que camina como pingüino, o el desconocido de mantenimiento. Por lo general verlo era una anomalía que no se tomaba demasiado en serio, pues la presencia de esta persona no ocasionaba ningún daño, ningún altercado, y nada se perdía en presencia de este desconocido. Tampoco se dejaba ver de cerca, siempre había en mínimo unos 10 metros de distancia entre la persona que lo alcanzaba a divisar y el mismo. La presencia del desconocido era constante, pero también repentina, y algo de lo que nadie hablaba, más bien porque no se habían dado cuenta de esto, es que el hombre anónimo empezaba a hacer sus aleatorias apariciones desde que caía el ocaso, y era frecuente en la noche. Quienes se encontraban en la oficina en la mañana o mediodía aseguran nunca haberlo visto, sin embargo, a partir de la tarde noche era cuando más se comentaba que veían a alguien de extraño caminar solo en los pasillos más oscuros del complejo. La primera vez que yo alcancé a verlo fue en una ocasión donde tuve que ir a uno de los pisos más altos del edificio, donde aún se trabaja en el mantenimiento interno de las habitaciones y los cubículos para adecuarlas y poderlas usar como espacios de trabajo, había ido a tomar fotografías de los materiales y hacer un inventario rápido, para saber qué es lo que hacía falta para que los constructores siguieran su trabajo. Cuando ya me iba del lugar, pude notar como alguien me observaba a la distancia, escondiendo su cuerpo detrás del marco de una puerta, pensé que era alguien del personal de mantenimiento o de la misma constructora, pero se me hizo algo extraño, pues ahí no debería de haber gente haciendo nada en especial, por las condiciones de obra negra. Estos pisos no eran seguros, y si ibas a subir, tenías que tener una autorización explícita de alguien encargado de la gestión del edificio. Me fui siguiendo la silueta que había visto de manera tan fugaz, pero al llegar hasta donde ésta estaba, hacía apenas cuestión de segundos ya no había nada ni nadie, para desaparecer en esa cuestión de tiempo. Esa persona tendría que haber sido sumamente rápida, o bien ocultarse en un pasadizo secreto, lo cual no era una opción. Pues está de más decir que no habían este tipo de cosas en el lugar. Luego me di media vuelta para terminar lo que estaba haciendo y volví a verlo, a unos 15 metros de donde yo estaba parado, es como si se hubiera materializado detrás mío, pues no había otra manera de pasar hacia la sala donde lo alcancé a divisar. Caminaba en dirección contraria a mí, poco a poco se fue disolviendo entre la penumbra de las áreas no iluminadas del complejo en obra negra. No quise seguir su rastro, naturalmente me asustó mucho verlo, pero más aún, sentir su presencia, era algo diferente a cualquier persona, daba una sensación extraña de pesadez y de preocupación, como cuando algo va mal, pero no sabes el qué, exactamente, como si dejaras algo a medio acabar y te quedas con ese pendiente. Es extraño y difícil de entender, pero ahora que lo intento, es aún más difícil de intentar explicar. Conforme fueron pasando las semanas, la presencia de el extraño se fue haciendo más recurrente, y a mí me sorprendía la despreocupación que casi todos tenían respecto a esta persona, si se le puede llamar así, pues que alguien del personal no autorizado ande deambulando por ahí, puede llegar a ser sumamente peligroso. Entonces después de hablar de esto e insistirle a mi padre, éste decidió poner un circuito de cámaras de seguridad por el interior de todo el edificio, es algo que de todas maneras iba a hacer tarde o temprano, pero la extraña presencia hizo que esta tarea se adelantara. Yo mismo me ponía a revisar las cámaras, cuando alguna persona del lugar decía que vio al extraño rondando por ahí, pero nunca lograba captar nada, el caso empezaba a ser más ilógico e inexplicable que antes, pues no parecía haber manera posible de tener una evidencia de esta aparición, y empecé a cuestionarme en qué es real y qué no lo es. Yo no creía en fantasmas ni apariciones, pero para este punto, no sabía si una persona que ves caminando por la calle es real o es solamente algo que tú ves, algo que en realidad no está ahí, y que no puede hablar ni hacer ningún tipo de interacción con los demás, era algo que empezaba a volverme loco, y que me mantenía cada vez más al pendiente de las cintas de seguridad, pues me parecía imposible que no hubiera un solo rastro de este extraño ser. A los días, empezaron a suceder cosas aún más extrañas que solamente la ronda constante de un extraño a quien nadie conoce, empezó a enfermar y a morir gente, personal de la empresa. Lo peor de todo es que iban muriendo de una forma horriblemente trágica. En una ocasión uno de los ascensores falló y cayó de golpe hasta el suelo de la planta baja desde el quinto piso, llevándose la vida de siete personas, después, el área de construcciones en los pisos más altos parecía una trampa mortal, pues trabajadores encargados de habilitar el área morían con mucha frecuencia. En situaciones que parecían simples descuidos, luego, personal empezó a enfermar y posteriormente empeorar horriblemente hasta morir. Para este punto no sabía de qué manera reaccionar, pues mi padre fue una de esas personas que cayó enferma, no sabía si todo esto tenía una explicación o por otra parte, si era algo relacionado a todo lo que había sucedido con los nativos del lugar, ¿era posible que todo lo que estaba aconteciendo se tratara de una maldición? No lo sabía hasta este punto, pero me permitía dudar si sí lo era o si por lo contrario, todo era una sucesión de eventos y descuidos con un desenlace por demás desafortunado. El edificio empezó a ganarse fama de estar maldito, pues no sólo mi padre y los principales accionistas de la empresa eran conscientes de la manera en la que el lugar se construyó, sino que la gente empezaba a hablar sobre la maldición del edificio de Inla, lo que trajo miedo y mala fama al lugar, y por consecuente, una caída en el rendimiento económico de la empresa. Quedaban pocos empleados, las obras en lo alto del edificio se detuvieron, pues la constructora contratada se negaba a mandar a más gente a la obra, lo haría, claro pero después de realizar una revisión exhaustiva del lugar para prevenir más de lo que parecían ser accidentes laborales. Con la fama que el lugar ya empezaba a tener y todos los hechos desafortunados ocurridos en un periodo de tiempo tan corto, la empresa se encontraba en números rojos, y la habilitación de este edificio estaba a punto de ser cancelada, pues los demás edificios de índole administrativo de Inla tenían que destinar parte de su presupuesto mensual para pagar daños, renuncias e indemnizaciones a las familias de los trabajadores que habían muerto durante las últimas semanas. Mi padre cayó en coma, lo cual fue alarmante para mí y para toda nuestra familia, lo más extraño de todo esto era que él no era el único en este estado, sino que los otros dos miembros fundadores de la empresa habían tenido el mismo destino, y dos más habían muerto en accidentes que parecían no tener nada que ver con la compra de un terreno. Hacía ya poco más de dos años. Cuando supe sobre el estado de salud de los otros empresarios, y la muerte de un par más, fue cuando no me quedó ninguna duda de lo que estaba sucediendo en el lugar, se trataba de una maldición, una hecha por los nativos de la zona donde se compró el terreno con engaños y mentiras, era demasiado. Las consecuencias de este acto eran extremas, y durante mucho tiempo me negué a creer que algo así pudiera existir, pero existe, y estaba sucediendo en ese momento exacto. Mi papá estaba en coma y en peligro de morir pronto, tenía que hacer algo o si no lo perdería para siempre. Decidí ir al lugar donde vivían los nativos del área, quería encontrar al responsable de lanzar el maleficio hacia mi padre y hacia las demás personas que habían muerto o se encontraban cerca de hacerlo. Sé que se hizo algo injusto, algo ruin, y que los responsables de tal estafa, sí merecían un castigo. Algo que le devuelva el equilibrio y la paz a las personas cuyo espacio fue arrebatado con mentiras, pero era la muerte lo que se merecían. Era justo que murieran también personas que poco o nada tenían que ver con la injusticia cometida hace 14 meses, yo pienso que no, y por esa razón fue que quería dar con el responsable de esto. Fue difícil, pero logré entrar al seno de la comunidad nativa del lugar, quería hablar con el líder de ellos, pues si no había sido él quien habría hecho la maldición, seguramente estaría enterado de cómo se hace y de qué manera se puede revertir. Luego supe que esta persona había muerto, pero su lugar lo ocupaba su hermano, quien ahora fungía como una especie de presidente o alcalde de la comunidad. Cabe resaltar que estas personas viven y se criaron en un pueblo, no son para nada encivilizados, tienen celulares, usan automóviles, son personas completamente normales y adaptadas al siglo XXI, sin embargo, son sus costumbres. Rituales y usos de estos mismos los que los hace distinguirse de entre las personas que viven en la ciudad vecina a su poblado. Pude hablar con este hombre, el dirigente de la comunidad, pero no obtuve ningún resultado deseado, le dije que era consciente de la maldición y que quería que se detuviera, pues ésta se estaba cobrando vidas inocentes. Él me dijo que aunque quisiera, no iba a poder detenerla, pues quien la hizo, su hermano, ya había muerto, y nada podía detenerlo que en vida dejó atado. También le pregunté que si cuando se detendría todo esto, a lo que él me respondió que hasta que la empresa esté en la ruina, por lo que más y más gente estaba próxima a morir. Yo le ofrecí de vuelta a las tierras que se les quitaron, pero él no quería saber nada más de este terreno, pues aseguraba que esas hectáreas ya estaban contaminadas por gente como nosotros, y que era inútil que algo de lo que mi padre y sus colaboradores hicieron se revirtiera, pues el daño, aseguraba el líder de los nativos, era incurable. Me fui sin obtener nada bueno de la plática que tuve con este hombre, pero para mi suerte, la hija de uno de los nativos llamó mi atención cuando ya salía del poblado, me dijo que sabía quién era, y que no era justo todo lo que estaba pasando, por lo que se ofreció a ayudarme sin que nadie más del pueblo se enterara, pues esto significaría una gran represalia contra ella, a lo que acepté. Ella era la hija del nuevo líder de los nativos, y me resultó extraña su disposición para ayudarme, al cuestionarla sobre por qué lo hacía, solamente me dijo que nadie más debería de morir por lo que pasó antes, por el conflicto que hubo entre los nativos y la gente que compró el terreno donde se construyó el edificio. Fuimos a las oficinas por la noche, cuando no había nadie dentro, ella realizó un ritual de sanación, o por lo menos es lo que me aseguró que haría, era extraño, pues ella parecía saber en qué lugares del edificio era donde más se solía divisar al extraño que rondaba, parecía estar haciendo énfasis, peculiarmente en estos pasillos y salas. El ritual fue algo que le tomó varias horas, y durante este periodo de tiempo, el extraño se hacía presente y pasaba cada vez más cerca de nosotros, parecía estar acechándonos, e incluso me daba la impresión de que este ente, quería que ella se detuviera, era como si con el avance del ritual, el ser fuera perdiendo fuerza y casi al final su presencia se sentía solamente como una sombra que ves de reojo, así hasta desaparecer casi por completo. Ella me dijo que esto no va a detener la maldición, pero que haría que las muertes sean menos frecuentes, y que la presencia del extraño ya no sería tan constante. Después de esto, tres personas más murieron, entre ellos mi padre. Después pude convencer a los inversores principales que aún quedaban con vida, de que el edificio se abandonara, pues solamente representaba un costo para la empresa, y una mancha negra en el historial de esta misma y de sus nombres individuales. Pues no me atrevía a decirles que esto se trataba de una maldición, porque seguramente no iban a creerme. Han pasado tres años desde que esto ocurrió, el edificio actualmente está abandonado y en unos años más, pasará a ser de propiedad pública, si bien no pude devolverles a los nativos su territorio. Creo que era prudente abandonar el lugar que se les quitó de las manos, tampoco pude salvar a mi padre, pues todo parecía ocurrir demasiado pronto. Aunque después de esto, la maldición parecía haberse terminado, o por lo menos estar en pausa. Sin embargo, aún faltan algunos años para que derrumben el edificio, pero mientras eso ocurre, estoy seguro que por sus abandonados pasillos y en sus oscuros cubículos, todavía queda la esencia de ese hombre extraño, el que se empezó a ver cuando esta maldición apenas comenzaba. Soy comerciante en un local del centro de mi ciudad, normalmente llego a casa pasada a la una de la mañana, ya que el trayecto en ocasiones es de más de hora y media. Vivo solo, y la única compañía que tengo es la de mi gato. No suelo ser una persona que crea mucho en cosas paranormales, para ser sincero hasta antes de la historia que estoy a punto de compartir, no solía ir mucho a la iglesia o tan siquiera persignarme, ya que no lo consideraba necesario. Yo vivo en una casa, que me renta un tío, es una casa bastante grande y la verdad tengo algunos espacios vacíos, incluso hay un cuarto que no suelo abrir con frecuencia, ahí es donde mi tío guarda aparatos o muebles que compra. Él es una persona que compra bastantes cosas, incluso hay muchas de ellas que nunca ha usado, y ha llegado a tal punto que en su casa no puede tenerlas y las va a dejar a la propiedad que me renta. Una tarde, cuando estaba trabajando en mi negocio, él me llamó y me dijo que pasaría a dejar más tarde unas cosas, que si no me encontraba, se encargaría de cerrar bien. Como ya lo dije, parecía tener una obsesión por comprar y acumular, así que lo tomé como algo ya muy habitual. Al cerrar e irme a casa, le llamé para saber si ya había pasado a dejar las cosas y me dijo que sí, que ya había ido, que incluso al acomodar las cosas, mi gato se había metido al cuarto y antes de irse, había tratado de sacarlo de ahí, pero no había podido. La verdad es que yo me enojé un poco después de lo que me dijo, ya que mi gato suele ser muy nervioso y al esconderse suele ser muy complicado sacarlo del lugar en el que esté, y por eso mismo es que en ocasiones se enferma. Entonces traté de apurarme para llegar lo más rápido posible y sacarlo de ahí. Al llegar a casa, me di cuenta de que mi gato estaba chillando, pero lo tomé con tranquilidad, ya que él es así cuando tiene hambre, entré al cuarto para sacarlo y ver que era todo eso que había ido a dejar mi tío. Me encontré con herramienta, lámparas, libros, discos y juguetes, cosas que era normal encontrar ahí. Él solía comprar juguetes para regalárselos a unos primos muy pequeños que hay en la familia y al estar de curioso entre las cosas, me di cuenta de que había un muñeco de trapo, como de unos 20 centímetros, con cabeza, manos y pies de porcelana. Me pareció bastante curioso y sobre todo me puse a pensar que era un juguete un poco antiguo como para un niño de esta época. Dejé las cosas en su lugar y saqué a mi gato para darle de comer, ya cansado, me dispuse a dormir y todo transcurrió con normalidad. Conozco a mi gato y sé, cuando tiene comportamientos un poco extraños, noté que a partir de esa noche él empezó a actuar de una manera diferente, parecía como si estuviera temeroso, de hecho, un par de días después, él se enfermó. Yo hablé con mi tío, asumiendo que él tenía la responsabilidad por dejarlo en el cuarto. Mi tío ya es una persona grande, suele pasear demasiado y compra en diferentes puntos de la ciudad, normalmente no le doy importancia a todo lo que él trae a la casa, pero en esta ocasión sentía una vibra un poco diferente, como si hubiera algo muy misterioso en el cuarto. En los días siguientes, cuando mi gato se recuperó, tenía mucha insistencia con entrar al cuarto, rasguñaba la puerta y maullaba para que lo dejara entrar. Yo le abría la puerta e inmediatamente entraba corriendo y se escondía por debajo de todas las cosas que había ahí. Él suele dormir conmigo, pero a partir de ese comportamiento extraño empezó a quedarse en la sala, en la cocina e incluso en el baño, es como si no se sintiera seguro en ninguna parte de la casa. Llegó el punto en el que tuve que mover su lugar de dormir, ya que definitivamente no quería entrar a mi cuarto por la noche. Todo esto me iba preocupando poco a poco, en la casa se empezó a sentir otro tipo de ambiente, la verdad es que era un poco pesado estar ahí, llegué a un punto en el que prefería estar en el trabajo. Para esto, lo único extraño era el comportamiento de mi gato, no había ocurrido algo más, pero ya no me encontraba a gusto. De hecho, por las noches me costaba mucho conciliar el sueño, yo nunca había experimentado lo que se conoce como parálisis del sueño pero empecé a tenerla, no sé si era el estrés, la sugestión o los pensamientos lo que me hacía que tuviera eso, pero se volvió muy frecuente. Traté de no hablarlo con nadie, porque quizá nadie lo entendería, creía que era tonto expresarlo, es decir, no había nada ahí, simplemente cosas, tiradas, acumuladas y la verdad, no había ninguna razón para estar así, pero de alguna forma yo me sentía extraño. En alguna ocasión había leído que no era bueno acumular tantas cosas viejas y sobre todo de gente que no conocías, porque quizá guardaban una historia detrás, y yo la verdad prefería ignorar todo esto. A pesar de que la casa era muy grande nunca sentí miedo, de hecho me sentía bastante acompañado por mi gato, pero llegué al punto en el que prefería organizar reuniones o fiestas el fin de semana, para no sentir esta sensación extraña que había llegado a mi vida. Cuando se terminaban las reuniones yo trataba de que amigos o familiares se quedaran a dormir, para sentirme acompañado, en ocasiones accedían y en otras no. Me daba mucha vergüenza admitir que ya sentía miedo, que no me sentía tranquilo ni en mi propio hogar y no sabía qué hacer o a quién recurrir. La verdad, me sentía tonto porque realmente no había pasado nada, únicamente era la actitud extraña de mi gato y esa sensación de miedo o soledad. Quizá mi error fue esperar a que algo más grande sucediera y así poder convencerme de que había algo, y así sucedió. Una de las noches en las que llegué a mi casa después del trabajo, me dispuse a preparar todo para ir a dormir. Era tal el estrés que incluso al llegar cansado se me quitaba el sueño y trataba de escuchar música o algo para relajarme, como ya era costumbre mi gato ya no dormía conmigo. Dejaba la puerta cerrada porque sabía que ya no iba a entrar hasta el otro día, pero en esta ocasión, justo antes de quedarme dormido, escuché cómo arañaba abajo de la puerta intentando abrirla. Me pareció muy extraño porque él ya tenía mucho tiempo de no hacer eso. Entonces me levanté y decidí abrirle. Él entró corriendo y se subió a la cama. Me pareció un poco extraño pero no lo suficiente para darle tanta importancia. Entonces me acosté nuevamente y traté de dormir. Unas horas más tarde desperté como ya era costumbre e inmediatamente sentí esa inmovilidad y ese sudor frío que te provoca la parálisis del sueño. Estaba acostado boca abajo y no sé si eran mis nervios, el miedo o algo más, pero sentía que me faltaba el aire. Era como si alguien estuviera sentado arriba de mí, impidiéndome respirar. Lo único que alcanzaba a ver era la cortina que cubría mi ventana. A mis pies estaba mi gato acostado. Segundos después de todo esto, él se levantó rápidamente y se sentó en la esquina de la cama. Yo no podía verlo pero sentía esos movimientos. Demasiado rápido como si estuviera cazando algo, fue entonces que sentí más miedo. Ya que era como si me estuviera advirtiendo que algo venía o que algo se movía, yo trataba con todas mis fuerzas de moverme, pero evidentemente no podía y entonces fue cuando algo casi me provoca un infarto. Suelo tener una repisa justo enfrente de mi cama y en ella tengo algunos objetos y también fotografías. Yo tenía la costumbre de dejar algunas cosas sobre ella, olvidarme de quitarlas o simplemente dejarlas ahí. Y en esa ocasión, con la parálisis, el miedo y mi gato en estado de alerta, escuché como una caja de medicina caía al suelo. Ahora que lo cuento pareciera que es algo chistoso o incluso una coincidencia muy curiosa, pero en el momento ese sonido me pareció muy grande, como si de algo muy pesado se tratara. Yo creo que fue el silencio de la noche lo que me hizo escucharlo así. Yo traté de cerrar mis ojos, dejar de mirar a la ventana y calmarme. Pero a mi cabeza venía ese cuarto, el de las cosas de mi tío. Por un momento, dentro de mi miedo pensé que algo saldría de ahí e iría directamente hacia mí, definitivamente estaba muy sugestionado. Al pasar todo esto, y al fin poder moverme, me puse a llorar, no podía creer lo asustado que estaba y trataba de encontrar alguna relación a todo lo que había pasado. Mi gato continuaba viendo hacia la puerta y efectivamente la medicina se encontraba en el suelo, de todas las ocasiones en las que me había dado la parálisis. Nunca había pasado algo así, simplemente me despertaba, las tenía, sentía miedo y me volvía a dormir, ya eran muy frecuentes, pero nunca había sucedido algo como esto. Recuerdo hacer llamadas por las mañanas a familiares o amigos para distraerme, y no pensar que por las noches volvería a repetirse todo, que seguiría sintiendo miedo, y que de nueva cuenta la actitud de mi gato me haría sentir nervioso, mi rutina se basaba en despertar, bañarme, desayunar. Hacer algo para distraerme y más tarde a la hora de limpiar la casa, buscar a quien llamar y platicar un rato, hasta terminar e irme a trabajar. Habían pasado ya casi dos meses desde que mi tío fue a dejar las cosas, y el único contacto que tenía con él, era para pagarle lo de la renta, no solíamos platicar demasiado, únicamente lo veía cuando iba a dejar algo. Pero en esta ocasión una de esas mañanas en las que no encontré con quien hablar por llamada, decidí llamarle y preguntarle sobre algunas cosas que tenía en el cuarto. Él siempre había sido un poco cerrado a la hora de hablar de sus cosas, era muy juzgado en la familia ya que se hablaba un poco mal de él por el hecho de acumular tanto y prefería guardarse el porqué de comprar todo eso. Al principio siempre se defendía diciendo que en algún momento lo iba a utilizar o que lo iba a regalar a los sobrinos. Pero la realidad es que llegaban y llegaban más cosas a la casa y difícilmente algo salía. Hablé con él un rato, respecto a todo lo que había comprado la última vez, quizá le pareció un poco extraño el que yo le preguntara eso, ya que como dije casi no hablábamos, y se mostró un poco cortante al responderme. Quizá pensó que lo iba a juzgar como todos los demás, o que le reclamaría por un tema de espacio, no lo sé, simplemente no quiso darme muchos detalles, y es que, ¿qué podría explicarle, que sentía miedo por unos cuantos objetos? Me comentó que la herramienta la compró para revenderla, que los discos los escucharía después, y que los juguetes como siempre, eran para los sobrinos. Me dijo que todo lo había comprado por un tianguis que se encontraba cerca de la casa. No sé si todo esto, el miedo, la llamada, el insomnio o las parálisis, le habían indicado a lo que sea que estuviera ahí que yo me encontraba muy vulnerable, pero a partir de este punto, todo comenzó a empeorar. Los días posteriores, al despertar me encontraba con una llave de agua abierta, con cosas que yo había dejado la noche anterior en un lugar, y por la mañana se cambiaban de sitio, con el control de la tele tirado al suelo, o con unas puertas entreabiertas, cuando yo estaba muy seguro que las había dejado cerradas, ya no era solamente mi sugestión. Ahora era algo más, algo que ya se estaba manifestando, y yo cada día me ponía más nervioso, mi gato incluso se metía abajo del sillón, debajo de la mesa o abajo de mi cama, es como si intentara esconderse de algo. Un fin de semana, en el que no encontré pretexto para salir de casa, ya que el día se encontraba lluvioso y para ser honesto, no quería dejar a mi gato solo, estaba viendo la televisión en la sala. Mi gato, como ya era común se encontraba desaparecido, no sabía dónde estaba, fue entonces que la televisión se apagó, yo pensé que me había sentado en el control, pero el control se encontraba sobre una mesita que está al lado del sillón, sentí como un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero también pensé que había sido algo provocado por la lluvia. Cuando uno está asustado, busca mil formas de justificar lo que está pasando. Traté de tranquilizarme y prendí de nueva cuenta la televisión, un rato después, ya había olvidado lo que había pasado, pero volvió a ocurrir algo que me puso en alerta, cuando uno ve la TV normalmente está concentrado en la imagen. Pero puedes observar lo que pasa a tu alrededor, del lado izquierdo de donde me encontraba estaba la cocina y a la derecha se encontraba el baño, fue entonces que claramente sentí que algo había pasado por la cocina, de hecho no de manera rápida, sino un poco más lento, como si quisiera que yo lo viera, pero no quise voltear. A pesar de que estaba seguro que algo había ahí, y mi respiración ya iba en aumento, los latidos de mi corazón cada vez más rápido, no quise voltear, traté de pensar rápidamente que era el reflejo de algo. Como dije buscamos la explicación a lo paranormal, nunca había sido tan creyente como en aquel momento. Creo haber recordado un par de oraciones y pedir ayuda divina, aunque quizá no sé si creía en eso en ese momento. Entre la sala y la cocina hay un pasillo que lleva hacia los cuartos, al fondo se encuentran mi cuarto y la habitación en donde se guardaban los objetos, de repente, dentro de todo ese miedo. Me parece escuchar como algo cayó en alguno de los dos cuartos, fueron momentos muy rápidos, pero para mí fue una eternidad, la verdad es que hubiera deseado salir corriendo de ahí, pero decidí enfrentarlo, quería averiguar si eso era real, me levanté más por la curiosidad acerca de aquel sonido, que realmente por querer hacerlo. Era la hora de ser fuerte y ver si esto podía ser algo más, entré al cuarto y vi que todo era un caos, como siempre, todo tirado, desacomodado, era imposible darse cuenta que era lo que se había caído, pero entre todas las cosas me dio curiosidad darme cuenta de los juguetes, esa caja de juguetes que el tío había llevado. Y parecía que todo estaba en orden, muñecos, carritos, figuras, y para mi enorme sorpresa, faltaba uno, el que resaltaba del resto, ese payasito de trapo, con pies, manos y cabeza de porcelana, no se encontraba ahí. Entre todos esos juguetes, traté de hacer memoria para darme cuenta si lo había quitado de su lugar, pero no. Según yo la última vez que había entrado ahí había visto al muñeco sobre la caja. Me dio mucho miedo pensar por un instante que el problema era ese muñeco, no podía creer que no estuviera ahí, me sentía muy vulnerable, asustado, y por un momento me puse a pensar, ¿a quién perteneció este muñeco? Mi cabeza dio muchas vueltas en ese instante, solamente podía pensar en todas las cosas que me rodeaban ahí, a qué tantas personas pertenecieron, cuál era la historia de cada una de ellas, que tanto escondían, que hacían sus antiguos dueños con eso, para que los utilizaban, y sí, había más muñecos, había más figuras. Incluso algunos más grandes, pero quizá ninguno tan inquietante y misterioso como ese. Ahora que me encuentro relatando todo esto, yo creo que todos en alguna ocasión nos hemos sentido incómodos por algún muñeco o muñeca, algo que sentimos que nos observa que nos sigue con la mirada, algo que quizás jamás ha hecho algo o se ha movido, pero para nosotros es algo muy aterrador. Bueno pues en ese momento yo sentí que había encontrado la respuesta a todo mi miedo, que quizás el muñeco no tenía vida, tal vez ni siquiera daba miedo su aspecto, pero de alguna forma guardaba algo, para algo había sido utilizado, o le había pertenecido a alguien que había hecho algo muy malo, no lo sé. Me había ido por unos segundos, agobiado por el miedo, por los cuestionamientos, por todo eso que pasaba por mi mente, pero al volver y sentir ese aroma encerrado, el escuchar sonido de la lluvia fuera, fue como si algo se acercara a mis pies, como cuando sientes una presencia, algún peligro cerca de ti. Inmediatamente miré para abajo y ahí estaba, el muñeco tirado a unos centímetros de mí. Lo único que pude hacer fue salir corriendo, pero me preguntaba a dónde voy, aquí vivo, no puedo salir, no tengo a dónde ir, es como si eso que estaba ahí, esa presencia o ese ser, me hubiera llevado al cuarto y hubiera jugado conmigo, como si se estuviera burlando de mí. Tras salir corriendo y cerrar la puerta, lo único que pude hacer fue llorar y pedirle que por favor se fuera, que saliera de mi vida, que ya me encontraba demasiado solo, demasiado asustado y en ocasiones me sentía demasiado derrotado, que quizá no era yo lo que estaba buscando y que no tenía a dónde ir, únicamente pude entrar a mi cuarto. Cerrar la puerta y tratar de dormir un rato olvidando todo. Al día siguiente traté de llamar a mi tío, quería hablar con él acerca de todo esto, pero yo sabía que por sus creencias y por sus ideas, iba a ser complicado hacerlo cambiar de opinión. Hablé con él un rato tratando de explicarle todo lo que ha pasado y tratando de convencerlo de que vendiera todas esas cosas. Que no era bueno tenerlo ahí porque no sabía lo que estaba acumulando, le dije que incluso yo ayudaría a venderlo por internet y que no le pediría nada a cambio, únicamente quería vivir en paz, con la tranquilidad de antes. Desafortunadamente es muy complicado hacer entender a alguien que no ha pasado por algo así, él no fue la excepción y me dio un no rotundo, me dijo que si no me sentía a gusto viviendo ahí podía irme cuando yo quisiera, pero que no iba a soltar todo eso que él guardaba ahí, fue cuando entendí que quizá su solitaria vida. Las pérdidas que había tenido y algunas otras cosas, era lo que lo había orillado a tener todo eso ahí, quizá quería ser parte de otras historias. Ese mismo día me dediqué a buscar otro sitio en donde vivir, ya no estaba dispuesto a pasar una noche más ahí, así que aliste mis cosas, las cosas de mi gato y encontré el sitio adecuado para quedarme. La mudanza fue sencilla, ¿qué tanto puede tener una persona que vive con un gato? Al llegar a la otra casa sentí una paz enorme como si todo eso hubiera acabado, ya no me encontraba conviviendo con objetos que quién sabe de quién eran o de dónde venían. La primera noche que pasé en mi nuevo hogar fue una noche bastante tranquila, pero días siguientes volvería a sentir un poco de miedo y no sabía por qué continuaban las parálisis del sueño, ahora ya no había una razón de estar así, mi gato volvía a estar conmigo. Dormía conmigo por las noches y sin embargo, yo seguiría experimentando ruidos, sombras e incluso en algunos momentos me parecía escuchar voces. Pensé que ya había enloquecido, ya que no había manera de seguirme sintiendo así. En esta ocasión ya no sabía qué hacer, comencé a tomar medicina, comencé a tomar cosas para dormir e incluso había descuidado un poco mi trabajo, definitivamente ya no era la misma persona de antes, por aquellos días. Mi gato volvió a enfermar, una vez más de tantas. Pero esta vez lo había llevado al veterinario, le habíamos dado medicamento y aún así, parecía no evolucionar, parecía que cada vez se encontraba peor, se mostraba un poco más cariñoso conmigo. Pero parece que simplemente fue para decir adiós, desgraciadamente tuve que despedirme de él. Y el compañero que había estado en el momento más espantoso para mí, se había ido, entre sombras, cajones abiertos, cosas tiradas e incluso pasos, no pude ser capaz de salvarlo de todo eso. Y creo que él fue el que resintió todo. Ahora me encuentro más tranquilo, he aprendido a convivir un poco con todo esto, ya ha pasado un año desde que se fue mi gato, me he acercado a Dios, he ido a terapia, y esto parece ir cada vez mejorando. Ahora tengo pareja y en ocasiones al contar todo esto, sé que habrá quienes no me crean, pero solamente les digo que hay que aprender a soltar y a desprenderse de las historias de otras personas. Hace unos 15 años decidí comprar mi primer auto, por lo tanto, ahorré durante unos meses lo que me daban de dinero para ir a la universidad. A mí siempre me gustaron los autos clásicos y sobre todo, de marcas americanas porque se me hacían bastante potentes. Además, en mi familia siempre hubo de estos autos, por lo tanto decidí comprar uno de ellos. Cuando tuve una cantidad considerable de dinero, comencé a buscar en los periódicos locales y entre las calles de la colonia donde vivía, autos que estuvieran abandonados. Mi ilusión era arreglarlo desde cero, pues en mi familia siempre se arreglaron autos antiguos y esta vez no sería la excepción. Dediqué tiempo a buscar con mi hermano por unas semanas hasta que, en una de las calles, vi a lo lejos un auto rojo bastante quemado de la pintura e interiores desgastados. Era un Ford Mustang que en el vidrio trasero tenía el signo de venta. Emocionado, me dirigí a tocar en una de las casas que estaban atrás del coche y solicitar información. Corrí con suerte, era ahí donde habitaba el dueño. En el momento que abrieron la puerta, salió un señor de mediana edad y me confirmó que, efectivamente el auto estaba en venta, además, al momento me causaba cierta nostalgia, porque en mi casa ya había habido cuatro autos como este de diferentes años pero del mismo diseño y modelo. El señor afirmó que el auto funcionaba correctamente y me invitó, sin pensarlo mucho, a dar una vuelta en él. Sin embargo, yo sabía que no llevaba el dinero completo pues había ahorrado sólo la mitad de lo que él pedía. En realidad, al terminar de dar la vuelta regresamos a su casa y le comenté que no tenía el dinero completo. Entonces, mi hermano intervino y pidió al dueño darme la oportunidad de irle pagando, pues yo todavía seguía estudiando y solamente contaba con el dinero que mis papás me daban para la escuela. El señor estuvo pensativo durante aproximadamente 30 interminables segundos, después de los cuales, con la cabeza sintió aceptando la propuesta, con lo que fijamos la cuota mensual para liquidar el auto. Fue un gran día para mí, había comprado mi primer auto. Y no era cualquier auto, tenía un Mustang. Desbordando felicidad, al llegar con él a mi casa, me dispuse a limpiar y a tirar todo lo que había dentro. En la guantera estaba guardada la tarjeta de circulación y la tomé para revisarla. Fue cuando noté que a un lado de ésta había una mancha rara que estaba ya bastante pegada. No hice mucho caso, pues pensé que era algún tipo de pegamento o sustancia que por el tiempo mismo se había endurecido en esa pieza y al día siguiente por la mañana, bajé inmediatamente a ver mi auto, lo abrí, arranqué el motor y lo dejé prendido por un momento para disfrutar su potente sonido. Al tiempo, la radio se prendió. Pero pensé que era normal que esto sucediera pues, creí que alguno de los dueños conectó esa radio directamente al switch de encendido y al girar la llave para prender el auto, la radio también lo hacía. Apagué el auto, pero la radio no se apagó. Entonces ubiqué el botón de apagado para desactivarla, no hubo éxito a pesar de intentar algunos minutos. Con el propósito de encontrar una solución, abrí el cofre y desconecté la batería, me volví a acercar al interior del auto pero la radio seguía prendida, desafiando cualquier pensamiento lógico. Después de un momento y decidido a ir por unas pinzas para cortar los cables que unían la radio al cable de corriente, ésta se apagó sin más. Aún así, sin salir de mi asombro, me dirigí corriendo al lugar donde guardaba la herramienta, tomé unas pinzas y corté el cable de corriente que conectaba el estéreo. Mi entusiasmo por el auto no mermó y poco a poco le iba haciendo ciertas mejoras acordes con mis posibilidades. A veces, cuando yo llegaba de la escuela, observaba desde lejos que en el lugar donde estaba estacionado mi auto y dentro de él se veía una sombra, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Sin embargo, yo creía que se trataba de las cabeceras que los asientos tenían y que desde lejos, daban la ilusión de ser la cabeza de alguien sentado. Así pasó un par de meses hasta que pude realizar los pagos que adeudaba para poder circular dentro de mi ciudad. Ya con los papeles en regla, decidí salir por primera vez a visitar a mis amigos para podérselos presumir. Llegué a casa de un amigo en donde nos reuníamos varios. Cuando me acerqué, mis amigos ya estaban fuera de la casa reunidos, voltearon a ver el auto y cuando me fui acercando me saludaron con sorpresa, pues nunca antes había tenido un auto propio. Descendí y saludé al grupo, pero uno de ellos me preguntó quién venía conmigo, porque me comentó que, cuando aún estaba alejado de ellos, vio que alguien me acompañaba. Respondí que venía solo, pues quería presumirles lo que me había comprado. Sin embargo, la pregunta me mantuvo inquieto durante toda la velada y de cuando en cuando miraba hacia el auto, esperando no encontrar más esa silueta. Comenzamos a jugar y pasaron las horas bastante rápido. Al ver en mi reloj que eran las 8 de la noche, decidí despedirme de ellos, pues no sabía si las luces funcionaban correctamente y no quería arriesgarme. Me subí rápidamente a mi auto, lo encendí, activé las luces y éstas prendieron. Avancé aproximadamente unos 100 metros y sentí que el auto quería apagarse. Inmediatamente pensé que le faltaba gasolina y que el marcador de ésta no funcionaba, a los pocos metros el auto se me apagó. Giré la llave y lo pude prender de nuevo, con una sorpresa bastante desagradable, pues al momento de que prendí las luces, la radio nuevamente se prendió. Inmediatamente me orillé y me bajé del auto pues no sabía cómo había pasado, debido a que yo había cortado el cable de corriente del estéreo. Me quedé sobre la calle un momento, pensando qué es lo que había sucedido, pero recordé que cada vez era más tarde y mis papás me regañarían por no llegar a la hora que me habían establecido. Subí un poco desconfiado al coche y en el momento en que entré a él, con el rabillo del ojo observé que en el asiento del copiloto había alguien. Giré la cara para ver bien al ocupante, mi sorpresa fue bastante grande al descubrir que el lugar estaba vacío. Prendí el auto de nuevo, pero esta vez la radio no se prendió. Conduje hasta mi casa un poco desconcertado, pensé que había sido un juego de mi mente el haber visto a alguien sentado y además haber escuchado la radio prendida. Llegué a mi casa y estacioné mi auto fuera, reflexionando mientras me dirigía a la entrada. Esa noche no dormí, lo sucedido a lo largo del día había sido demasiado intenso. En otra ocasión, durante la madrugada, empecé a escuchar que alguien tocaba el claxon afuera de mi casa. Después de unos diez minutos de estar escuchando continuamente el ruido, decidí bajar a la calle para encarar al inoportuno y pedirle que se callara, puesto que no me dejaba dormir. Abrí la puerta de la calle y observé que las luces de mi auto estaban prendidas y el claxon sonaba intermitentemente. Corrí por las llaves pensando que la batería estaba haciendo corto con el cofre ocasionando el percance. Abrí rápidamente el capó y me di cuenta de que la batería estaba desconectada, pues era lo que solía yo hacer para que no se descargara. Mi sorpresa fue que, mientras buscaba el desperfecto, las luces se apagaron y el claxon dejó de sonar como por arte de magia. Inmediatamente cerré el auto, quité las llaves y corrí hacia adentro de mi casa, pues esto claramente ya no era normal, no podía ser posible que la radio se prendiera cuando ya estaba desconectada y además, las luces y el claxon se activaran sin la batería conectada. Esta serie de acontecimientos mantuvo a mi mente trabajando toda la noche y me ocasionó insomnio, logrando conciliar el sueño casi al amanecer. Al despertar y restando importancia a lo sucedido, salí apresuradamente a la calle, conecté la batería del auto, lo encendí y me dispuse a revisar que todos los niveles estuvieran correctos, procedí a bajar el cofre y al hacerlo, observé claramente la figura de una persona de género masculino sentado en el asiento del copiloto. Me exalté bastante, pues pensé que esa persona se había quedado dentro del auto a dormir o quería robárselo. Tomé uno de los tubos con el que sostenía el cofre para que no se cerrara y fui a confrontarlo, al asomarme por el lado del chofer, vi que el asiento del copiloto estaba vacío y en una inspección rápida. Noté que nadie estaba dentro del auto. Un sudor frío llenó mi cuerpo, no era humanamente posible que el invasor pudiera huir sin que yo lo notara. Ese mismo día ya no utilicé mi auto y decidí quedarme en casa, mi mamá me observó un poco nervioso y me preguntó si todo estaba bien, yo le respondí que más o menos, y le conté lo que había pasado. Mi mamá, con una expresión de confusión, me dijo, ¿acaso me estás diciendo que nadie te acompaña en el auto? Cada vez que te alejas de la casa y yo salgo para observarte, veo a alguien sentado a tu lado. Le dije que no era posible, pues no había quien pudiera subir a mi auto, eso me dejó pensando toda la tarde en qué es lo que sucedía, no era sólo yo quien veía a alguien en el auto. También mis amigos, de quienes podría pensar que era una broma de mal gusto, y mi madre, que se quedó muy preocupada después de nuestra charla. Como nunca antes me había ocurrido nada semejante, no sabía qué hacer, así que recurrí a mi mamá y le pregunté qué podía hacer en este caso, que ya me ponía nervioso de sólo pensar en tener que usar el auto y volver a ver a alguien sentado a un lado mío o escuchar prenderse la radio. Mi mamá me sugirió venderlo, porque desde que llegó a la casa ella no estaba tranquila. Quizá no era la solución que esperaba, yo no quería deshacerme del auto que tanto esfuerzo me había costado, así que dije que seguramente era porque estaba viejo, pero poco a poco le iba a arreglar e iba a quedar como nuevo. Pasaron algunos días y ya no volvía a experimentar nada raro, poco a poco agarraba más confianza y manejaba el auto más seguido. Un día en las reuniones de mis amigos quedamos de ir a visitar un lugar un poco alejado de donde vivíamos, para poder hacer un día de campo y decidimos llevar mi auto, pues yo era el único que tenía en ese momento. Ellos emocionados y por ser la primera vez que saldrían lejos en el auto de uno de sus amigos prepararon todo y decidimos irnos. Al auto solamente le cabían cinco ocupantes, tres atrás uno enfrente y el chofer, que en este caso era yo, pero éramos seis amigos entonces uno decidió ir un poco apretado en el asiento trasero. Íbamos cantando y contando anécdotas. Algunas historias chistosas que nos había pasado juntos y algunas experiencias amorosas que habíamos tenido con nuestras parejas, cuando de repente y a mitad de camino el coche se apagó y por más que intentamos volverlo a encender no lo logramos, a pesar de que tres de nosotros sabíamos de mecánica. Así que tuve que hablarle a mi hermano para que me remolcara en su camioneta, de nuevo hasta mi casa y nuestro día de campo se echó a perder por completo. Esperamos ahí hasta que mi hermano llegara, aproximadamente unas tres horas, cuando llegó atamos el auto de la parte delantera a la parte trasera de la camioneta para poder ir arrastrándolo. Yo me fui manejando el auto, pues tenía que dirigirlo para que no se fuera de un lado a otro y también para poderlo frenar en caso de que mi hermano también frenara en la camioneta. Casi al llegar a la entrada de la colonia en donde vivo, el auto de la nada volvió a prender. Fue inexplicable porque el switch del auto estaba en una posición en la cual el auto no puede encender, pero sí dejar desbloqueado el volante para poder moverlo de un lado a otro. Me asomé por la ventana y le grité a mi hermano que se detuviera pues el auto ya había arrancado, mi hermano se detuvo, vio que el auto funcionaba de nuevo y quitó la cuerda con la que iba remolcándolo. Cuando llegué a mi casa, traté de apagar el auto para poderme bajar y no lo logré. En ese momento pensé que el switch era el que se había descompuesto y volví a abrir el cofre y desconectar la batería, pero no funcionó. El coche seguía prendido, esperé unos minutos pues sabía que el alternador ocasionaba que el coche no se apagara. Mientras se terminaba la energía que había almacenado, sin embargo pasaron aproximadamente 10 minutos y el auto no se apagó. Desconectamos fusibles y varios cables que iban directamente al motor, pero este seguía funcionando. Para ese momento, mis amigos estaban bastante alterados y gritaban que este auto estaba poseído o enrujado, pues no podía ser posible que con lo que habíamos hecho continuara encendido. Unos segundos después el auto se apagó sin que nadie hiciera nada más. Fue entonces que empecé a creer que verdaderamente el auto estaba poseído, puesto que nada de lo acontecido tenía una explicación razonable. Decidí venderlo y para esto quise darle una limpieza profunda, con la intención de que la primera persona que viniera a verlo se lo llevara de inmediato, pues no iba a esperar a que me sucedieran más cosas sobrenaturales o que poco a poco fueran más graves, cuando levanté la alfombra de la parte delantera, justo donde el copiloto pone sus pies. Vi una mancha oscura en el relleno que hay entre la lámina del piso y la alfombra, se me hizo raro que ahí existiera una mancha y pensé que era aceite. Sin embargo, la consistencia de esta mancha era seca y dura, me acerqué un poco más para observar bien la mancha y me di cuenta que era sangre de mucho tiempo. Volví a acomodar la alfombra, bastante inquieto por el descubrimiento, y me puse a pensar que había sucedido para que hubiera sangre ahí, al instante recordé que a un lado de la tarjeta de circulación, justo en la guantera, había una mancha similar a la que había en el piso, abrí rápidamente la guantera. Observé con mucha atención y me di cuenta de que también era sangre, rápidamente humedecí un trapo y logré quitarla, no sin varios minutos de arduo trabajo. Afortunadamente, la mancha que estaba debajo de la alfombra no era visible, por lo tanto, le puse el signo de pesos y ese mismo día por la tarde, tocó el timbre de mi casa a un señor que preguntó. En cuanto estaba vendiendo mi auto, yo le di un precio bastante razonable e inmediatamente el señor cerró el trato, con el papeleo correspondiente. Le di las llaves y se llevó el auto. Ya no quise saber del Mustang, aunque conocía al señor y sabía que era un vecino. La casualidad quiso que un día, al salir a barrer la calle, me topara con el nuevo dueño. Pasó caminando con un garrafón y le pregunté qué sucedía y él me comentó que el auto se le había apagado. Al parecer se le había quedado sin gasolina. Yo, con el sentimiento de culpa, le comenté de lo que había visto debajo de la alfombra y en la guantera. Él me dijo que no me preocupara, que sabía que era un auto viejo y probablemente dentro de éste había muerto algún animal, y dejó la marca de sangre en ambos lados. Eso me dejó a mí un poco más tranquilo y ya no comenté nada más. El hombre se retiró y fue la última vez que lo vi. Casi me había olvidado de la mala experiencia con el Mustang, cuando semanas o meses después del encuentro con el señor, vi a su esposa bastante triste y demacrada, le pregunté si estaba bien, y ella me comentó que su esposo había tenido. Diez días atrás un accidente fatal en el auto que yo le vendí que según los peritos habían comentado que alguien venía con él y le hizo perder el control. Sin embargo nunca encontraron a la segunda persona con la que ellos creían que viajaba. Guardé silencio por respeto a su dolor y en memoria de aquel hombre desafortunado. Pero no pude evitar traer a mi memoria toda la pesadilla que fue ese auto y agradecí al universo no haber sido yo quien perdiera la vida entre sus fierros. Cuando trabajé en el área de limpieza del crucero transcontinental americano, no pensé que iba a tener una experiencia que me acercara tanto a la muerte y a lo desconocido a la vez. No le temo a morir, pues cada día que pasa nos acercamos un poco más a ese día, el día en que nuestra mente se apague y nos enfrentemos al más allá. Sin embargo, este hecho no me atemoriza, sino que me intriga. Creo que no le temo a la muerte por saber que es algo natural y que es el final de algo, a todo y a todos nos pasa, a lo que si le temo es a esos aparentes errores o cosas, eventos o situaciones inexplicables que te hacen pensar que algo se escapó del mundo de los muertos. De una dimensión desconocida, impalpable e invisible para el ojo humano, le temo a ver a un espectro y no saber su motivo de estar aquí, pues debe de haber una razón. No creo que todo sea simplemente obra de la casualidad que rodea al mundo que comprendemos y el que no podemos ni debemos comprender. Un espectro es algo que puede hacer que cuestiones tu salud mental, tu forma de ver las cosas, tu percepción y tus creencias. Las mías cambiaron desde que el crucero se convirtió en un naufragio, con más de cuatro mil almas a bordo, con un saldo de doscientos cuarenta y cuatro muertos y otros cientos de heridos. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó el hundimiento de este gran barco? ¿Y por qué pienso que se relaciona con lo paranormal? Pues déjame contarte mi vivencia a bordo de este barco, el cual creí por momentos que se convertiría en mi tumba. El transcontinental americano salió el 2 de julio de 2012 de una costa mexicana del Atlántico, iba en dirección hacia Europa en un viaje que duraría dos semanas, el barco era un crucero vacacional de lujo. Los clientes de la embarcación eran personas de clase media alta o alta, gente de un poder adquisitivo grande, pues se podían dar el lujo de unas vacaciones como las que ofrecía el transcontinental, un barco de cuatro pisos con todas las comodidades de un hotel móvil, incluso algo que por mucho tiempo me ha parecido algo absurdo. Una alberca, albercas dentro de barcos es algo que nunca he terminado de entender, pero bueno, el tema no es este, sino lo que sucedió a partir del tercer día de viaje. Yo había trabajado en otro crucero de la compañía como personal de limpieza, pero por problemas de renuncias constantes, me cambiaron de unidad y me asignaron a la embarcación ya mencionada. Mi trabajo era básicamente el de una persona encargada de la limpieza y acondicionar las habitaciones de los clientes, los pasillos, comedores y áreas de interés general. Durante el tercer día del viaje, pude notar la presencia de una persona que me pareció demasiado inusual, era alguien que desencajaba en todos los sentidos con el lugar y el momento donde y cuando lo llegaba a observar. Era un hombre vestido de traje gris, con un chaleco, camisa blanca, pantalón de vestir y un sombrero estilo Bristol. Me pregunté inmediatamente al divisarlo en la lejanía, cuál habrá sido el motivo por el que el hombre decidió salir utilizando esa ropa, en un lugar donde hacía calor y toda la gente incluido el personal. Vestía ropa cómoda que se adecuaba a las altas temperaturas del lugar y el clima, en fin, me pareció extraño. Pero era obvio que la vestimenta del hombre no le causaba problemas a nadie, no tenía por qué hacerlo, así que solamente lo ignoré. Por la tarde, cuando el sol estaba cayendo, vi de nuevo al hombre del traje, esta vez alcancé a visualizarlo un poco más de cerca, estaba en una mesa enseguida de la alberca, dándome la espalda, su sombrero estaba sobre su cabeza, había un abrigo en el reposo de su silla y estaba completamente solo, me acerqué lentamente para hablar con él y decirle que me había llamado la atención su elegante forma de vestir, la cual era diferente a la de cualquier otra persona del lugar. Cuando estuve lo suficientemente cerca de él, a unos dos o quizás tres metros de distancia, el hombre desapareció, se fue desvaneciendo en el aire en cuestión de segundos, como si se hubiera hecho de humo, y su cuerpo se hubiera fundido con el aire de alrededor. Me quedé paralizado, no sabía qué hacer, no sabía si lo que acababa de ver en ese momento era algo real, o un producto de mi imaginación, de mi cansancio, del calor, del mar, o no lo sé, algo que simplemente había imaginado o visto mal, me dio miedo el hecho de verlo ahí tan tranquilo, como parte del barco, de la tripulación. Como si fuera una persona común y corriente, solamente vestido de una manera distinta, y segundos después nada, desvanecimiento, una desaparición, un acto de escapismo perfecto o era que acababa de ver a un fantasma. O quizás me estaba volviendo loco y ahora veía cosas donde no las hay, no lo sabía en ese preciso momento, y me costó salir de mi asombro, pero minutos después, continué con mi trabajo, posteriormente me fui a descansar. El día siguiente pregunté a mis compañeros que si habían logrado ver a una persona vestida de un traje gris, alguien que desencajara totalmente con el perfil de cualquiera de los viajeros, nadie supo decirme nada, incluso algunos creían que estaba jugando, o tratando de hacerles una clase de broma, en fin. Rendí mis esfuerzos de averiguar si alguien más había visto lo mismo que yo, pues parecía ser inútil. Esa misma noche volví a ver a el hombre del traje gris, esta vez lo alcancé a distinguir caminando por uno de los corredores principales de los cuartos de huéspedes, caminaba a unos 15 metros de mí en la misma dirección hacia donde yo iba, dándome la espalda por tercera vez. Le grité y traté de llamar su atención, mas no lo conseguí, cuando dio vuelta en una de las esquinas que conectan a otro pasillo lo perdí de vista, corrí a ver hacia donde se había ido, pero no hubo rastro de él, solamente desapareció, fue de nueva cuenta algo casi instantáneo. Empecé a preguntarme por qué este tipo aparecía solamente cuando yo lo podía ver, pues nadie más de la tripulación parecía darse cuenta de su presencia, también me cuestionaba cómo sería de frente, cómo sería su rostro, pues solamente veía su espalda, no alcanzaba a ver ninguna facción con detalle o detenimiento, era un hombre delgado y alto. Mas no sabía que otro rasgo físico lo caracterizaba. Me estaba volviendo loco el hecho de verlo desaparecer así de repente, y no sólo eso, verlo desvanecerse en el aire enfrente mío, como un cúmulo de humo que de repente empieza a dispersarse, era demasiado para mi cabeza y solamente podía esperar a no volvérmelo a encontrar, pero aparte de eso no podía hacer nada para evitarlo. Al día siguiente mi cuerpo estaba raro, me sentía algo enfermo pero no tenía ningún síntoma, me dolían los músculos como después de hacer ejercicio, no sabía a qué se debía ese malestar, y me negaba a pensar que tenía que ver con la constante aparición del hombre de traje gris, por más que deseaba olvidar mis encuentros con él. El efecto en mí era contrario, lo recordaba aún más vívidamente, al ver a cualquier multitud pequeña de personas, intentaba rastrearlo o asegurarme que su silueta no estuviera entre ellos, cuando no lo veía. Había un alivio en mí y podía seguir con lo que estaba haciendo, pero de alguna manera sabía que ese alivio no duraría mucho. Es como si hubiera estado esperando todo el día para que cayera la noche y volver a encontrarlo, rondando por ahí, a este punto yo estaba convencido de que estaba viendo a un fantasma, una entidad que parecía rondar el barco sin rumbo fijo, pero no dejaba de preguntarme a mí mismo por qué razón él se encontraba ahí, entre nosotros, en ese barco. Cayó la noche, y como no podía ser de otra manera, volví a verlo, estaba en la parte trasera de la sala de limpieza, donde se encuentran las lavadoras industriales para hacer ropa, sábanas y cualquier tipo de prenda. Caminaba lentamente entre las máquinas, pero no parecía disimular su paso, ni querer esconder su presencia ahí. En un lugar donde supuestamente no debería estar, era una presencia totalmente desencajada a su lugar y a su contexto, no debería de estar ahí, el simple hecho de verlo rondar era inquietante. A eso le sumaba que hacía días lo había visto desaparecer repentinamente. Y la noche anterior esfumarse a la vuelta de la esquina de un pasillo que por el día era concurrido, era demasiado extraño todo lo que envolvía esa extraña presencia. Aunque el miedo invadía mi cuerpo, empecé a caminar detrás de él, pues mi curiosidad me envalentonaba y me hacía no pensar con exactitud qué era lo que intentaba averiguar. Quizás solamente quería verlo esfumarse de la nada de nueva cuenta, tal vez quería confirmar las sospechas que he tenido, de no estar loco, y de ver algo que resulta invisible para todos los demás, por lo menos en ese barco. Lo seguí hasta que dobló de nueva cuenta en una esquina, la cual dirigía hacia una sala de mantenimiento del barco, pensé que cuando estuviera frente a la puerta de esta nueva sala, el hombre ya habría desaparecido, pero para mi sorpresa, él seguía ahí, simplemente estaba parado, parecía estar esperándome, pero yo mantenía mi distancia. Una que consideré prudencial, pues la curiosidad en mí era fuerte, pero lo era más el hecho de estar frente a algo desconocido, insólito, algo que desobedece a las leyes naturales y físicas que conocemos como seres humanos. Mi intriga no nublaba mi juicio y me mantenía atento, pero cauteloso. No sabía qué es lo que haría si ese hombre de pronto me hablaba o se giraba ante mí, por lo que procuré que la distancia entre esta aparición y yo nunca fuera mínima. Lo siguiente me dejó impresionado, la aparición tomó la manija de la puerta que da hacia la sala de mantenimiento, la giró y abrió el acceso, estaba interactuando con el mundo real, con el mundo que yo conozco. Ese ser aparentemente fantasmal e impredecible, era capaz de tomar una manija y abrir una puerta. ¿Cómo era posible? No lo sabía y tampoco tenía la manera de averiguarlo, mi mayor esperanza de conseguir respuestas era siguiéndolo y viendo hacia dónde se dirigía. Durante todo este tiempo, el hombre del traje gris siempre estuvo de espaldas a mí, seguía sin saber cómo era su rostro, sus facciones, alguna característica de cómo es que se veía por delante, solamente veía su espalda, sus pies, su cabeza por detrás, el sombrero siempre sobre él, además de que siempre me parecía demasiado real. Era como una persona cualquiera, si intentaba alcanzarlo, pareciera que iba a poder tocarlo si yo quería, pero no quise correr ese riesgo. Lo seguí hasta la sala de mantenimiento, estaba igual de sorprendido como de asustado, esta era la ocasión en la que más tiempo lo había visto, esta vez su aparición no fue fugaz, ni esporádica ni repentina, incluso diría que no fue aleatoria, parecía estarme esperando, empecé a tener el presentimiento de que quería mostrarme algo. Llegamos hasta una caldera que conectaba los sistemas de calefacción del agua del barco, estaba rodeado de tubos y de maquinaria que quien no sabe cómo opera, ni siquiera puede distinguir una forma precisa. El hombre se detuvo justo al lado de la caldera principal, yo, detrás de él a unos siete metros de su cuerpo me detuve también, todo lo que había en ese momento era el ruido de las máquinas de la sala, el sonido de mi corazón golpeando mi pecho con aparente intención de querer salir despedido, y el hombre del traje gris frente a mí, dándome la espalda, quieto, inerte frente a esa gran caldera. No sé qué es lo que esperaba, que desapareciera, o que me hablara, simplemente nos quedamos ahí unos segundos, hasta que él, lenta y pausadamente, empezó a darse la vuelta. Estaba girando su cuerpo entero hacia mí, y la intriga de ver su rostro, o de que me comunicara algo era demasiada, sentía que el corazón se me subía a la garganta, mi cabeza, mis nervios, tuve la sensación de que mi cerebro de repente no cabía dentro de mi cráneo. El ente se dio la vuelta por completo, sin embargo, hubiera preferido que éste nunca lo hubiera hecho. Su cara no tenía piel, sus globos oculares resaltaban sobre las cuencas de su cráneo, el rojo vivo de la sangre sobre sus músculos le daba un brillo espeluznante a su semblante, sus dientes, sus encías, todo era visible. Parecía que le habían arrancado el cuero de un solo tajo, como si se hubiera peleado contra un oso o un león que lo hizo pedazos. Su chaleco por la parte de adelante estaba empapado en sangre, como una explosión de pintura que le fue detonada justo en el pecho, la cual chorreando había llegado hasta sus piernas. De pronto, alzó su mano derecha, y me señaló con la punta de su dedo índice, un costado, estaba apuntando directamente a la caldera principal, la cual, ni siquiera me di cuenta cuando empezó a hacer un chillido ensordecedor, la caldera estalló y por poco me quema. El fuego salió disparado en todas las direcciones de la sala y yo salí huyendo de ahí. Antes de irme por donde había venido, eché un último vistazo a la sala en llamas, el hombre del traje gris ya no estaba por ningún lado, había desaparecido creo yo, en algún momento de la intensa explosión, luego de esto salí corriendo de ahí para dar aviso sobre el accidente. El personal técnico del barco corría en todas direcciones, la gente estaba alarmada, pues el estruendo había sido enorme, había personal auxiliar tratando de mantener el orden y de que las multitudes no cayeran en pánico, pero la alarma que sonaba por los altavoces de todo el barco no ayudaban. El fuego empezó a expandirse por todo el subnivel de mantenimiento, era un incendio incontrolable, el personal técnico no podía hacer más que retrasar el paso de las enormes llamaradas que provenían desde las entrañas de la embarcación. Minutos después hubo otro fuerte estallido y ese fue el momento en el que comenzó el final, la integridad del casco interno del navío estaba comprometida, algunos dicen que fue un asunto de mal mantenimiento, otros mencionan que el equipo del barco era demasiado antiguo, lo cierto es que el accidente fue una posibilidad remota. Los barcos no estallan como lo hizo este, no así, no tan de repente y sin poderse haber previsto. Empezaron a subir a personas a los botes salvavidas, pues el barco iba a desbaratarse en cuestión de minutos pero poco después de la segunda explosión, hubo una tercera que nos quitó el poco tiempo que teníamos para desalojar el barco, esta fue en un nivel alto de la nave, la cual terminó con la poca estabilidad que ésta aún conservaba, y redujo el margen de escape de minutos a simples, cortos e insuficientes segundos. En medio del caos, volví a ver a esa figura, a ese hombre, caminaba dándome la espalda de nueva cuenta, la gente corría a su alrededor y no notaba su presencia, era como una piedra en un río, pero luego me di cuenta que la gente no lo rodeaba, sino que simple e inexplicablemente pasaba a través de él, como si estuviera hecho de humo. El barco empezó a naufragar, y hubieron cientos de personas que no alcanzaron a subir a uno de los botes salvavidas, yo entre ellos. Logré aferrarme a un amplio pedazo de madera que flotaba en medio del vasto océano, junto a otras cuatro personas, los salvavidas y los sobrevivientes esperábamos la llegada de helicópteros rescatistas, pero para cuando éstos llegaron, 244 personas habían perdido la vida por lesiones, ahogamiento, o por haberse quedado atrapados entre los escombros que se hundían lentamente en medio de ese desolador desierto azul. Nuestro naufragio hubiera sido más largo si no se hubiera dado la señal de alerta a tiempo, pero logró hacerse y en pocas horas llegó la Guardia de Aguas Internacionales, arribaron dos barcos, uno nos llevaría de vuelta a los sobrevivientes, al lugar de donde habíamos partido, el otro se quedaría en labores de búsqueda y rescate, las cuales no sirvieron de nada, pues parecía inevitable lo que sucedió después del estallido de la caldera. Durante todo este tiempo no había dicho nada sobre el accidente, pues yo no tenía nada que hacer en la sala de mantenimiento, donde se originó todo el caos, mi testimonio de poco o nada serviría en ese momento, además no aportaría nada a lo sucedido, no pude hacer nada, no sabía qué es lo que estaba pasando, o más bien, lo que estaba a punto de suceder cuando vi al extraño hombre del traje gris caminando hacia el cuarto donde empezó todo. Otro factor importante es que no podía decir lo que había estado viendo, el hombre del traje gris, hasta donde yo sé, no fue visto por nadie más, y a día de hoy no se habla nada sobre alguien con las características de este ente. Estoy seguro de que era un espectro, una aparición, pero intentaba advertirme que era lo que estaba a punto de suceder. No lo sé, pero mi presencia ahí no sirvió de nada, no estuve a tiempo de prevenir el naufragio, no podía haberlo sabido. Lo más inquietante era el aparente rostro accidentado, desfigurado y totalmente irreconocible de la aparición, me preguntaba cuál era el motivo de que el ente tuviera este aspecto. Si algo así como un motivo de esto existiese, después sabría la razón, o por lo menos la que empecé y no dejé de creer. Un documental se realizaría años después de lo acontecido, en este se mencionaba que el barco fue construido en 1912, para usarse en un viaje que tendría origen en Estados Unidos, y final en las costas de Portugal, pero algo salió mal, la caldera principal estalló, y murieron seis personas. Cuando esto aconteció el barco aún estaba en sus últimas revisiones, por lo que esas seis personas era equipo de mantenimiento del barco, y un hombre supervisaba las operaciones. Luego el viaje se cancelaría por las ya mencionadas fallas técnicas en la caldera. El error no pudo ser reparado, y el barco fue enviado a México para ser desmantelado y vendido en partes, lo cual nunca sucedió. El barco fue utilizado y reacondicionado en el año 1966. Desde entonces, se le había dado un uso comercial, sin embargo, lo del accidente de la caldera todo el tiempo fue un secreto de la empresa que habría comprado la embarcación, un secreto que de ser revelado, saldría caro, lo cual no le convenía a los inversores de la compañía a la que pertenecía Transcontinental Americano. Creo que esa aparición, la cual estuvo constantemente cerca de mí, durante esos días previos al accidente, pudo haber sido una de las personas que falleció en el accidente original de 1912. Su ropa coincidía con la época, y el lugar al que me llevó, el lugar donde él y cinco personas más perdieron la vida. Me señaló la caldera con el dedo como advirtiéndome que esa parte del barco era peligrosa, como diciéndome que eso estaba a punto de estallar y ocasionar un enorme accidente. Después de esos últimos momentos en el barco, nunca más volví a ver al hombre del traje gris, ni a nadie que sienta que no parece de este mundo, del mundo de los vivos, fue algo único, un acontecimiento que recuerdo como si lo hubiera vivido hace pocos días, y por más que transcurre el tiempo. No puedo dejar de ver el rostro ensangrentado del hombre del traje gris, quien creo que quedó de esa manera después de la explosión que le costó la vida, lo que no sé es si estaba tratando de advertirme lo que iba a suceder, o simplemente me llevó ahí para que yo tuviera el mismo destino que él. Relatos anónimos Aplausos Aplausos Aplausos